fue apresado por organismos de seguridad de los estados unidos el presunto autor intelectual del asesinato de sífora joan carrosario hecho ocurrido en san francisco de macorris en la comunidad de mirabel el pasado 18 de mayo del año 2020 se trata de waldis alcibiades lópez alias el bebé abogados de la familia dicen que realizan las diligencias pertinentes para la formal extradición de lópez hacia república dominicana para ser presentado ante la justicia este viernes cuestionamos a la señora amparo ten madre de la hoyo cisa quien se muestra confiada a que se hará justicia por la muerte de su hija y así supe pero usted ya lo que siempre he pedido justicia para mí porque fue una persona inocente en la que asesinaron que paguen los culpables es sobre todo lo que yo quiero que paguen los culpables con cárcel la justicia del hombre tenemos que hay otros casos más acá en el día de hoy si tenemos una revisión de uno de los imputados recordamos en torno a este hecho que se encuentra recluido cristian joel vargas quien habría admitido cometer el hecho por el pago de 80 mil pesos además y en carlos francisco ortega adonis jiménez baez alias titi y el fallecido carlos ramírez ortega alias carlitos ya además arcadio rodríguez santos se encuentra prófugo manuel jesús rey estén alias manuel glo para ntn su noticiero regional joanny paulino